La moraleja es clara. Puesto que el mercado no es independiente, sino que está embutido en la sociedad, es preciso adoptar reglas, reglas tales como la de New Deal, reglas que limiten la amplitud de las fluctuaciones del mercado y que protejan los intereses de la mayoría de la codicia de unos pocos. Es claro que una empresa, sea privada, cooperativa o estatal, no merece sobrevivir si no rinde utilidades de algún tipo. Pero también es cierto que el egoísmo a corto plazo es suicida, especialmente en una época en que la llamada sociedad civil está creciendo exponencialmente debido precisamente a los abusos de gobiernos y corporaciones que restringen progresivamente los derechos individuales a la vez que proclaman la supremacía del individuo. Finalmente, habría que tratar un problema de interés epistemológico y es si las ciencias empresariales son ciencias o son técnicas. Pero dado el avanzado de la hora, les perdono ese capítulo. Voy a concluir. La gestión exitosa de cualquier sistema social en particular, una empresa de cualquier tipo, privada, cooperativa o estatal, tal gestión involucra tenerse a cinco principios. Sistemismo, realismo, escepticismo moderado, cientificismo y agatonismo. El agatonismo es la ética consistente en procurar lo bueno. La gestión se ajustará al sistemismo porque éste ayuda a formar visiones de conjunto, tanto de las cosas como de nuestras ideas acerca de las cosas, evitando así la visión túnel o visión sectorial del hiperespecialista, quien ve el árbol pero se le escapa del bosque. Se atendrá al realismo porque el realismo ayuda a buscar la realidad y a neutralizar los ácidos irracionalista y relativista que pretenden destruir todo el conocimiento adquirido desde que bajamos de los árboles. Las deliberaciones del dirigente o consultor de empresas serán escépticas porque sabe que la verdad es difícil de encontrar y que tanto en las ciencias como las técnicas sociales hay mucha improvisación, mucha moda y mucho macaneo. Pero esas deliberaciones también serán optimistas porque el experto experimentado sabe que quien busca encuentra, aunque no siempre haya lo que ha buscado. La gestión se ajustará también al cientificismo que es la doctrina según la cual el método científico es el más eficaz para encontrar la verdad. Se ajustará al cientificismo porque estimula tanto la búsqueda de elementos de prueba de las hipótesis que formulamos como la modelación matemática de los sistemas. Finalmente, el buen empresario se atendrá al agotonismo no sólo por empatía sino también porque es buen negocio. En efecto, la gente contenta es más productiva y cooperativa que la gente desgraciada. Y la empresa que se gana el odio popular provoca boicot, vandalismo, nacionalización o aún expropiación. La consigna correcta es empresa sana en sociedad sana.